Hola de nuevo, hoy quiero enseñarte la revista 4 del 2024 de Burda Easy Vamos a verla, vamos a ver las telas con las que confeccionan estos modelos ya que también he recibido el catálogo de Crea Costura Muy pronto recibiré telas de Fabric Mumu y así tendremos todo lo nuevo de otoño pero en este caso he recibido las de Crea Costura y voy a enseñarte esta revista página a página con esas telas tan bonitas Vamos a verla Bueno, en esta revista el contenido es muy sencillo ya sabéis que son unos cuantos modelos en este caso 5 modelos distintos que tienen cada uno de ellos diferentes variaciones en concreto 3 por largura, por largura de mangas, por largura de pernera por largura de modelo o por diferencias en cada jersey como por ejemplo en este caso sin duda es una revista versátil que os encanta y que a mí al principio no es una revista que me apasione pero luego siempre le veo alguna posibilidad Vamos a verla un poco vamos a ver los modelos fijaros que es todo muy variado que hay vestidos, chaquetas que hay blusas, hay pantalones y que sin duda pues nos viene súper bien así que vamos a ir viendo todo esto en primer lugar empezamos con Hagan Sitio que es una colección de blusas tres en concreto súper distintas mira, esta la llevan con pantalón anchos cortita la meten un poquito solamente en la cintura y queda así como bastante despegada tiene también la manga fruncida es una blusa muy moderna luego le pones los accesorios y queda súper bien y aquí la tienes en flores blanca o en este estampado tipo cuadros monísimo bueno pues vamos a verla así un poco en concepto mira, esta blusa por ejemplo esta en concreto podríamos hacerla con esta tela geométrica súper parecida muy interesante a la que han ofrecido en la revista esta es de Crea Costura esta en blanco podríamos hacerla de las bonitas telas que tiene de Crepe Satin crea costura en diferentes tonos en blanco por supuesto en beige en este tono rosa en este tono lilacio más intenso en verde en rojo en azul así que tienes varias opciones para hacer una blusa como ves aquí un poquito más larga una blusa de vestir bien bonita o la estampada de flores en estampados tenemos súper monos mira por ejemplo este que combina rosa rojo y fondo negro este otro en diferentes tonos de azul más turquesa con morado y granate o este tipo futurista en azules que me encanta también tenemos opciones por ejemplo de blanco y negro súper mono de estampado más grande como ves es una blusa sencilla pero que da muchísimo juego y aquí tenemos el vestido de la revista este vestido es un vestido tipo punto sencillo que puedes hacer en este caso ves con una manga un poco wrangland volante tipo capa que lo hace muy bonito cuando mueves el brazo queda ideal y la falda un poquito fruncida mira este tipo de vestido queda muy bonito en estos jacares este que es pequeñito que te queda muy mono tipo años 60 este punto de viscosa también te quedaría muy bien para un vestido así en degrades de dibujo pequeño tenemos estos dos puntos de viscosa que también sirven muy bien para vestido este en tonos malva con mostaza y este en tonos verdes con mostaza o este que me ha encantado este jacar súper mono en rojo verde camel y negro súper bonito tipo estampado corbata fíjate este en un liso súper mono puedes utilizar por ejemplo un neopreno yo en este caso te recomiendo este súper mono tipo cebra ya sabes que este año el animal print se lleva muchísimo pues aquí tienes este tipo cebra que queda ideal para hacer este tipo de vestido una monada o este de rayas súper bonito también básico llevable ideal para llevar por ejemplo con una trench y fíjate qué bonito queda este pantalón para el cual te he hecho una selección como por ejemplo si le quieres hacer de satén un satén de este tono camel que te quedaría súper mono este cuadro que se lleva un montón fíjate este cuadro es súper amplio un cuadro amplio tipo ventana ideal estas telas de pana tanto en color clarito como en color negro tipo plomizo ideal o esta esta también de cuadros monísima tipo vaquero tendríamos este así para pantalón de entretiempo que todavía bueno y nos lo podemos poner me queda ideal queda muy mono aquí tenemos un montón de instrucciones detalladas para hacer los modelos ya sabes que burda y si se asemeja mucho a las buenísimas instrucciones que lleva Fire Emote sin duda es una pasada poder hacer estos modelos con estas instrucciones está muy muy bien aquí tenemos más sobre este pantalón que como ves han hecho con unos bolsillos tipo plastón que le hacen ese aire como cargo que queda tan bien y aquí tienes este pantalón este pantalón tipo bermuda que también podrías hacer en cuadros súper mono este pantalón puede dar mucho juego para primavera verano incluso para el otoño ideal y aquí tienes una sobrecamisa de un color rabioso de un tono precioso mostaza muy muy intenso que tenemos aquí también en unas gabardinas ideales igual que para esta sobreprenda para hacer un pantalón me encanta porque es una prenda que es vitamina 100% que puede quedar súper estilosa y súper bonita que detalle tiene esta sobrecamisa que el bolsillo ese bolsillo de plastón es enorme y tiene una tapita también muy grande así te queda una prenda todavía más estilosa si quieres hacerla esta chaqueta con un poco más de abrigo tienes unos cuadros acolchados espectaculares mira son estos son rojos y son preciosos ¿a que sí? y además tienen su capa de acolchado y su forro así que podrías hacer una prenda que directamente te sirva de sobreprenda que es espectacular si quieres también puedes hacer esta prenda tan interesante combinando crepe fíjate que especialmente lo que es la tela combinando tejidos como por ejemplo este tono con este para realizar los bolsillos no me digas que no te recuerda la combinación que han utilizado en Burdaisy es una sobrecamisa que queda muy original queda una monada y está súper bien aquí tienes el pantalón en este caso que hemos visto pero aquí tienes la camiseta de la revista que es una combinación estupenda porque le han dado un aire como más romántico yo en este caso tengo que deciros que he recibido unos terciopelos súper bonitos de crea costura y que esta camiseta me la haría en un terciopelo así nude súper bonito muy delicado y los volantes quedarían ideales ¿ves? también tienes la opción de hacerla de rayas ya sabes que una camiseta de rayas es algo que no nos debería de faltar nunca que ideal queda ¿verdad? sencilla básica muy combinable como ves aquí en este caso lo han hecho con rayas en amarillo buenísima y aquí tienes combinaciones de prendas de la revista los pantalones con la camisa perfectos pantalones en este caso súper bien combinados con la sobrecamisa que habíamos visto en tono mostaza ya ves que aquí tienes diferentes clips para hacerte una sobrecamisa en telas estupendas incluso podías hacerte del pantalón a juego porque estas telas son muy indicadas para pantalones y fíjate qué colorido me encanta no falta ninguno de los colores que más nos gustan ideal en este caso la chaqueta de cuadros que ya os había enseñado que tenemos aquí unos maravillosos cuadros en rojo y camel súper bonitos y bueno aquí tienes el pantalón en este caso con la camiseta de rayas ideal y esta es la burda y si ya sabes que tienes un número cada dos meses que a finales de octubre tendremos otro número de esta revista y es que este ha venido un poquito tarde porque venimos reciénmente de las vacaciones y yo he podido acceder un poquito tarde a esta revista pero no pasa nada aquí la tenéis y comentaros pues eso que dentro de muy poco tendremos ya la próxima y aún nos quedará un ejemplar porque en el año hay seis ejemplares de burda y si bueno que os ha parecido esta edición yo tengo que deciros que a mí me ha gustado me parecen modelos sencillos pero muy interesantes como por ejemplo los pantalones y también la chaqueta tipo sobre camisa esas dos prendas me han parecido interesantísimas al igual que el vestido o que por ejemplo esta blusa así que con todo esto os dejo para la que lo penséis y veáis si esta revista es o no para vosotras me gustaría mucho que dejarais una opinión que la dejarais en comentarios que me ayudarais a ser referente en este contenido en la comunidad de costureras y nos vemos muy muy pronto en este canal dedicado a la costura y nos vemos